Y comenzamos. Muy bien. Le damos en que íbamos a sumar cada posición por separado. Por ejemplo, todos estos dos que se encuentran en la posición de las unidades, lo íbamos a sumar. Luego íbamos a sumar todos los dos que estaban en la posición de las decenas y así sucesivamente. Muy bien. Si hacemos todo esto, chicos, vamos a dar lo siguiente. En esta primera posición, si sumamos todos los dos, sería 2 más 2 más 2. El detalle está que ¿cuántas veces vamos a sumar el 2? ¿Cómo saber el número de cantidades que existen? Muy simple, chicos. Si sabemos que mi primer número está conformado por una cifra, mi segundo número por 2, mi tercer número por 3, por ende, mi último número va a estar conformado por 6 cifras. Aquí. Mi último número va a estar conformado por 6 cifras. Por lo tanto, chicos, yo voy a deducir que de esta forma vertical, en esta forma que se puede decir parada, donde está en forma de columna, hay en total 6 números 2. ¿Sí? Hay 6 números 2. Y si yo multiplico 6 por 2, me va a dar... Me va a dar 12, ¿verdad? 6 por 2 me va a dar 12. Coloco el 2 y llevo 1 aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí arriba, chicos. Y llevo 1. Ahí. Voy a llevar 1 ahí. Muy bien. Ahora sumo lo que son las... La posición de las decenas. Sería, ¿no? Ojo. Voy a estar llevando 1. Si yo sumo la posición de las decenas, ahora ya no serían 6 cifras. Ya no. Porque este 2 de arriba ya quedó dentro de las unidades. Ahora estoy en las decenas. Y como mi primer número no tiene decenas, no lo cuento. Por lo tanto, si en total había 6 números aquí, si le descuento el primero, ahora van a haber solo 5 números 2. Así, en forma vertical. ¿Me entienden? Porque ahora serían solo 5 cifras las que quedarían. Si yo multiplico 5 por 2, ¿no? Si yo multiplico 5 por 2, me va a dar 10. Y uno que llevaba, me va a dar 11. Y una vez más, chicos, ¿no? Llevo 1. Esto lo vamos a poner por acá. Ahí. Y llevo 1. ¿Sí? Muy bien. Ya estoy avanzando como observan. Paso ahora al rubro de las centenas. ¿Sí, chicos? Pasamos ahora al rubro de las centenas. Aplicamos el mismo método. Sumo ahora las centenas. Si ustedes observan, a partir de esta cifra empiezan las centenas. Ya que el primero y el segundo número no tienen centenas, voy a empezar a sumar a partir de mi tercer número. Mi tercer número tiene, pues obviamente, si en total habían 6 cifras, le descuento a los dos primeros, ¿no? Pues ahora voy a tener solo cuatro cifras. Cuatro números dos, en forma de columna. Si yo multiplico 4 por 2, me va a dar 8. Más uno que llevaba, va a ser 9. ¿Sí, chicos? ¿Ven? De esta forma, voy aplicando lo que es la sumatoria. Ahora, continuamos con mi siguiente número. Ya no llevo nada porque mi sumatoria salió 9, chicos. ¿Recuerdan? Ahora sigo con la siguiente posición, que son de las unidades de millar. ¿Sí, chicos? A ver. Aquí creo que no se nota muy bien. Muy bien. Sigo con mis unidades de millar. ¿Sí? Si yo continúo acá, chicos, ahora, ¿no? Bueno, ya he sumado lo que son las unidades, he sumado lo que son las decenas, ¿no? He sumado lo que son ahora las centenas, ¿verdad? Ahora voy a sumar las unidades de millar. ¿Cuánto me va a dar? Supuestamente, si yo sumo las unidades de millar, las unidades de millar están en una cuarta posición, ¿verdad? En esas cifras que tienen cuatro cifras. Por lo tanto, estas tres primeras se van a eliminar. Me va a quedar la de cuatro cifras, la de cinco y la de seis. Me van a quedar tres números, ¿ya? Si lo sumo de forma vertical, me van a quedar tres cantidades. Dos por las tres cantidades va a ser seis, chicos. ¿Sí? Muy bien. Continúo con las decenas de millar. Me van a quedar, ahora me quedan, ¿no? Las dos últimas. Las dos últimas cantidades, ¿no? En esta cifra. Solo me va a quedar este de aquí y la que empieza la de arriba, ¿no? La que la antecede. Sería dos veces, ¿no? Dos más dos. Me saldría cuatro. Y bueno, lo único que me queda es bajar la última cifra, que es el 222, ¿verdad? Bajo la última cifra, que es 222. Y mi sumatoria final estará hecha. Muy bien. ¿Cuánto sería entonces mi cifra final? Mi sumatoria final sería entonces, ¿no? Igual a 246.912. Ese sería mi resultado final. Chicos, de toda esa suma. Como ustedes observan, lo único que hemos hecho es ordenarlos en forma de columnas y empezar a multiplicarlos según su orden que se encuentre, ¿no? Si están en las unidades, sumo todos los números que están en las unidades, ¿no? O si como todos son iguales, simplemente multiplico el número de cantidades que hay por el número en general que es el 2, ¿no? El número que se repite que es 2. Por el número total de cantidades que hay. ¿Sí, chicos? De esta forma de desarrollo lo que es mi ejercicio número 1. Muy bien. Continuamos ahora. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Si A más B más C es igual a 6, nos piden calcular A más B, el numeral A más B, más el numeral CAB, más el numeral BCA. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos a desarrollarlo entonces. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, Andrea Kipe, ¿me escuchas? Andrea, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Me puedes indicar qué tipo de operación puedo usar acá, en este ejercicio? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo creen ustedes que puedo empezar yo? Yo les digo desde ahorita, este ejercicio es mucho más corto que el anterior. ¿Alguna idea, Andrea? ¿Alguna idea de cómo empezar? ¿Nada? Muy bien. A ver. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea de cómo empezar este ejercicio? María Ramos, quizás. ¿Sabes cómo empezar? Tampoco. Por ahí, ¿alguien, jóvenes? Muy bien, chicos. Les voy a enseñar entonces cómo podemos iniciar con este, en este caso, ¿no? A ver, Alison Coronado nos quiere indicar. A ver, Alison. ¿Estás ahí? Coronado. Activa tu micrófono, a ver, ¿qué nos quieres decir? ¿Está por ahí o no está por ahí? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Ahí. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Se pone la suma en forma vertical. Ya. ¿Qué más? Hasta ahí nomás, sí. Bueno. Por una parte, está bien, Alison, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, como dijo su compañera, el detalle aquí en este ejercicio, ustedes observarán, ¿no? Son numerales. Muchos se les vendrá a la mente. Allá, lo descompongo entonces, ¿no? Como vimos el tema anterior de numeración. Lo descompongo. No están en base 10, no. Acá no tiene nada que ver con descomposición. No tiene nada que ver con bases o con numeración. No. Nada de eso, chicos. Acá vamos a emplear netamente lo que son sumas. Pura teoría, nada más. Miren. Tengo ABC. Como dijo su compañera, vamos a ordenarlo de forma ascendente. Perdón, de forma vertical, que aparezca, ¿no? Uno debajo del otro. Vamos a ponerlo un poco más grande para que se den cuenta. ¿Ok? ABC. Les voy a quitar, les voy a quitar esta rayita del numeral para que se den cuenta mejor. ¿Ok? Muy bien. Más. Más mi segundo numeral es CAB. ¿Verdad? Mi segundo numeral es CAB. Ahora, mi tercer numeral es BCA. B, C, A. ¿Sí? Nos piden calcular la suma de todo esto. ¿Sí, chicos? Nos piden calcular la suma de todo esto. Muy bien. ¿Qué puedo hacer aquí, entonces? Tengo esta propiedad. Tengo la propiedad que me dice aquí, ¿no? Que A, A, más B, más C, dice que es igual a 6. Tengo este dato. Este es el único dato que me dan. Por lo tanto, si ustedes, chicos, son observadores, si ustedes observan bien esta suma, y si ustedes recuerdan la propiedad que vimos en un inicio, ¿no? Se van a dar cuenta de esto. A ver, vamos a quitarle este relleno. Ya está. ¿Se dieron cuenta de esa parte? Si ustedes se dan cuenta, en esta primera fila, en esta forma de vertical, en esta primera fila, tenemos que C está sumándose con A, con B, y está sumándose con A. C, más B, más A. ¿Y ustedes recuerdan esta propiedad, chicos? ¿No? La propiedad conmutativa, que el orden de los sumandos no altera la suma total. Quiere decir, ¿no? Quiere decir, que no importa si yo sume A, más B, más C, o B, más B, más C, o de forma desordenada, igual, si yo sumo estas tres cantidades, que son iguales a esta, mi resultado siempre me saldrá 6. Por lo tanto, el resultado de esta primera fila será 6. ¿Sí, chicos? El resultado de esta primera fila será 6. Ahora, viene a pasar exactamente lo mismo. Vamos a ponerle aquí una flechicha. Muy bien. Tengo ahí que en esta primera fila me va a salir 6. Ahora, en mi segunda fila, que voy a sumar en mi segunda columna, donde están las decenas, si ustedes observan, una vez más dice, ¿no? B, más A, más C. Es lo mismo que esta propiedad. Por lo tanto, mi resultado también será 6. ¿Ven? Esta es simplemente pura propiedad, chicos. Y recordando un poco lo que son, lo que es la teoría. ¿Sí, chicos? Ahora, por lo tanto, en mi tercera suma, ¿no? En mi tercera suma, va a estar prácticamente lo mismo, porque ahí sí me dice A, más C, más B. Es lo mismo, por lo tanto, también me saldrá 6. Por lo tanto, mi resultado final, ¿no? Será entonces, la suma total de los sumandos será 666, ¿sí, chicos? Esa sería la suma total de esos tres numerales. Y como ven, sin necesidad de hallar lo que es una descomposición o sin necesidad de estar viendo algún tema numérico. Simplemente viendo lo que es pura teoría. ¿Sí, chicos? Recordando la propiedad conmutativa, ¿no? Y recordando también lo que es el orden, ¿no? Cómo hemos ordenado una suma. Muy bien, chicos. Continuando, vamos a ver nuestro tercer ejercicio. Ahora tenemos este número, ¿no? Nos piden hallar la suma de A, más B, más C. Nos piden hallar la suma de esos tres números. Muy bien. Si observamos nuestros numerales tenemos lo siguiente. A7C más C62 más 5B. Acá, chicos, hay un error. ¿Sí? Acá es 9. ¿Ya? Ahí es 9. ¿Sí, chicos? Ahí creo que se han confundido al ponerlo y le han puesto G. Ahí es 9. Listo. No sé si se ve bien ahí. Si se ve más o menos. Bueno, se entiende que es 9. ¿Sí, chicos? Muy bien. La suma de estos tres numerales me va a dar este cuarto numeral que es, bueno, es 1076 aparentemente, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué puedo hacer acá? ¿A alguien se le ocurre qué es lo primero que puedo hacer? ¿Alguien tiene una idea de cómo empezar a trabajar este ejercicio? ¿Nadie? Igual. Poniendo uno debajo del otro, me dicen. Bueno. Creo que es la típica forma que ya muchos ya se están acostumbrando a hacer eso. Pero sí, si bien es cierto, hay que trabajarlo de esa forma. Porque obviamente les digo, no, chicos, acá no podemos descomponer. Acá no tenemos nada. Con este tema no vamos a tocar nada de lo que es descomposición polinómica ni divisiones sucesivas. Ni nada de eso. ¿Sí? Por más que aparentemente se vean numerales. ¿Sí? Vamos a alinearlos todos en forma de aplicar. ¿Sí, chicos? La primera sería A7C. ¿Verdad? A7C. Más, vamos a ponerlo un poco más grandecito, chicos, para que entre. ¿Sí? Listo. A7C. ¿Sí? Muy bien. Mi segundo, lo voy a sumar con mi segundo numeral que sería, ¿no? 662. Ah, no, perdón. C62. ¿Sí, chicos? Se llenó. Listo. Y con mi tercer numeral que sería 5B9. 5B9. Muy bien. Me dice que la suma de estos tres términos me va a dar esta cantidad, ¿no? me va a dar esta cantidad, que es ¿cuánto? 1000C26. Obviamente tenemos que acomodarlo, chicos. No podemos ponerlo como ponerlo. Tenemos que colocarlos de tal forma que coincidan las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. Muy bien. Una vez llegando ahí, empezamos a trabajarlo. Muy bien, chicos. Vamos a prestarnos un ratito este círculo, ¿no? O este óvalo, mejor dicho. Muy bien, chicos. Aquí empezamos a trabajar en primer lugar esta primera columna. ¿Sí? Empezamos a trabajar esta primera columna. Muy bien. En esa primera columna observamos que dice, ¿no? Que C más 2 más 9 me tiene que dar un número que termine en 6. Ahora, ¿cómo sé yo? Puede ser 6, puede ser 16, puede ser 26, o 36, o ¿cómo sé yo qué número puede ser? Muy simple, chicos. Algunos de sus compañeros parece que ya las están desarrollando. Bueno, vamos a ver entonces cuánto salen. ¿No? Si ustedes observan aquí, en primer lugar no puede ser 6, ¿no? Una cifra solo 6 no puede ser, porque aquí en esta suma de estos tres números ya hay un 9. Por lo tanto, tiene que ser mayor que esta cifra. 16 sí puede ser, ¿sí? Porque es 9 más 2 es 11. Y si lo sumo con un número me puede dar 16. ¿Sí? Un número de una cifra. Recuerden que C tiene que valer una cifra. Ahora, puede valer 26, ¿no? Veamos, puede valer 26, si nosotros vemos 9 más 2 es 11, ¿no? Si 9 más 2 es 11, chicos, si yo lo sumo con algún número de una cifra, ¿puede llegar a sumar 26? No, no existe, ¿verdad? 9 más 2 es 11. Si yo lo sumo con el máximo valor de una cifra que es 9, a lo mucho me va a llegar hasta 20. No me va a llegar a 26. Por lo tanto, decimos que este número 6 va a estar representado en sí por el número 16. Esa afirmación la colocamos en forma de ecuación, chicos, aquí. La colocamos en forma de ecuación. decimos entonces que c más 2 más 9 todo va a ser igual a, ¿cuánto dijimos que valía? 16. Porque no puede ser 26 porque es mucho y no puede ser 6 solo porque es muy poco. Muy bien, en vista de eso, chicos, pasamos a resolver esta pequeña ecuación. ¿No? Sería c va a ser igual a 16 6 menos 9 más 12 es 11. Saldría que c es igual, ¿verdad? ¿A cuánto? Muy bien, ya están resolviendo ya. Ahora sí, les sale muy fácil, ¿verdad? C sería igual a 5. Ya, allí es c, chicos. ¿Vieron? Qué fácil allí es c. Hago lo mismo en mi segunda ecuación. En mi segunda columna, perdón. Ahora hallamos esta. En esta columna tengo B. Vamos a hallar B ahora. Sí, vamos a ponerlo por acá. Vamos a hallar B. Muy bien, en esta segunda columna tenemos que 7 más 6 más B. Me tiene que dar un número que termine en 2. Puede ser 2, puede ser 12, puede ser 22, ¿no? Vamos a ver. ¿Puede ser 2 solo? No, porque mis cifras son mucho mayores, por lo tanto, no puede ser 2. ¿Puede ser 12? Sí, puede ser, si sumamos, 7 más 6 es 13, más algo más, obviamente que va a ser mucho mayor a 13, por lo tanto, no puede ser 12, ¿sí? 12 es menor. Puede ser 22, entonces. 7 más 6 es 13, más mi máximo valor que puede valer es 9. 13 más 9 es 22, obviamente. Y sí, sí vale 22. Por lo tanto, B, dedujimos que va a valer 9. Eso lo aplicamos aquí. ¿Sí, chicos? Decimos entonces, que 7 más 6 más B, no está B, aquí está B, va a ser igual a, ¿cuánto dijimos que iba a salir? 22. No podría valer 2, porque es muy poco. No podía valer 12, porque es muy poco también. Por lo tanto, va a valer 22. Muy bien. Si yo hago esta suma, me va a salir que B va a ser igual a 22 menos 13. ¿No? 7 más 6 es 13, ¿verdad? O estoy mal. Muy bien, chicos. 22 menos 13, me va a arrojar que B es igual a 9. Muy bien, chicos. Ya he hallado, he hallado C y he hallado B. Me falta hallar A. Muy bien, a ver, ¿quién tiene la respuesta de cuánto vale A? A me dice que vale 3. A ver, Mía, ¿me puedes indicar cuánto es, por qué A vale 3? Activa tu micrófono, por favor. ¿Estás ahí, Mía? A ver, ¿estás ahí? Creo que no. Bueno, se perdió su punto que le iba a subir, pero bueno. ¿Alguien tiene ahí una respuesta de por qué o cuánto es el resultado de A? ¿Alguien me puede decir, chicos? Ah, verdad. Bueno, observación ahí, Alison, ¿no? Si acá en mi primera columna me salió que valía 6, no, 16, iba aquí a llevar 1, ¿verdad? ¿verdad? Aquí iba a estar llevando 1. ¿Recuerdan? Mi primera columna me decía, ¿no? Que me salía 16, por lo tanto, que iba a llevar 1. Por lo tanto, en esta suma voy a agregar también ese 1. ¿Sí? Si agrego ese 1, ¿no? Todo me tiene que salir 22. Por lo tanto, si yo sumo 6 más 7 más 1 me va a dar no 13, sino 14. Y 22 menos 14 va a ser igual a 8. ¿Sí? Muy bien, muy buena observación ese ahí, Alison, coronado. Y le coloco aquí en mi tercera columna, ¿no? Si me salió que valía 22, por lo tanto, voy a llevar 2. Muy bien. En vista que solo Alison quiere ganarse su nota, ¿no? Solo se ha ganado su nota, voy a proceder a hallar A. Muy bien, chicos, en esta ecuación de A nosotros observamos lo siguiente, ¿no? Listo. En esta ecuación para hallar A. Miren, chicos, si ustedes observan A, tiene que salir esta sumatoria de esta tercera columna tiene que salirme un valor, ¿no? Un valor que sea, que esté conformado por el 1 y un número. En este caso por C. Pero ¿cuánto vale C? C vale 15. O sea que la suma de toda esta cantidad me tiene que salir 15. ¿Sí? Ponemos eso acá. A más C más 5 me tiene que salir 15. Porque recuerden que C hallamos primero y C va a valer 5, ¿verdad? Con el 1 sería 15. Muy bien. Aquí también ya tengo cuánto es el valor de C. ¿Verdad? Aquí C va a valer 5. Bueno, chicos, aquí ya está todo resuelto. Ya no me... Ahí sí todos empiezan a responderme, ¿no? Muy bien. Si yo sumo 5 más 5 me va a dar 10 lo paso al otro lado restando sería A va a ser igual a 15 menos 10. Ojo, 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 chicos. No se olviden. En esta columna estaba llevando 2. Por lo tanto, aquí voy a agregarle también esos 2 que llevaba. ¿Sí, chicos? Por lo tanto, aquí sería aquí también le agrego los 2 que estaba llevando, ¿no? Por lo tanto, aquí sería no menos 10 sino menos 12 porque sería la suma de todos estos números. 5 más 5 es 10 más 2 sería 12. Y ese 12 va a pasar al otro lado restando para que aquí quede a sola. Me va a quedar que A va a ser igual a 15 menos 12 es 3. Muy bien. ¿Sí, chicos? Y bueno, simplemente lo único que nos queda por hacer es hallar A A más B más C que es lo que nos piden hallar esto va a ser igual a qué? Simplemente la suma de los 3, ¿verdad? Sería entonces A que vale cuánto? A vale 3 más B que vale 8 más C que vale 5 esto me va a dar el resultado de 3 más 8, 11 más 5 16 sería mi resultado final, chicos. ¿Ok? Ahora todos me dicen profe, a mí me salió lo mismo a mí me salió eso me dicen muy tarde chico. Sí, chicos. Ese sería mi resultado final. ¿Ok? Muy bien. Así de fácil, chicos, resolvemos lo que son las sumatorias. Más aún cuando son sumatorias de números de numerales, ¿no? De números que no que tengo que hallar incógnitas o que tengo que hallar variables que están escondidas. simplemente ordenándolas en el orden correcto, ¿no? Como vimos en cada ejercicio ordenándolas en un orden correcto y respetando lo que son las posiciones voy a poder obtener una suma correcta. ¿Sí, chicos? Muy bien. Por último, tenemos lo que es nuestra evaluación diaria. La tarea, la famosa tarea, chicos. Lo que todos quieren hacer y todos quieren presentarme a la vez. Muy bien. En nuestra evaluación diaria tenemos estos dos ejercicios. ¿Sí? Solo dos. No les voy a dejar ni cinco ni diez. Solo dos. Nos piden hallar la cifra de las centenas. ¡Ojo! No nos piden hallar la suma total. Solo nos piden la cifra de las centenas. ¿Qué número salió en la suma? ¿Qué número le salió en las centenas? ¡Ojo con ese dato! En la siguiente suma, miren, tienen esta suma. Suma 3 más 33 más 333 es prácticamente igual, ¿no? A este ejercicio. Solo que en este caso no nos piden la suma total, ¿no? En este caso nos piden solo la cifra que cayó en las centenas. En este caso, ¿qué cifra cayó en las centenas? ¿No? Unidades en las centenas. En este caso, la cifra que salió sería el 9. Mi resultado sería el 9. ¿Sí? Es lo mismo que tienen que enviar acá. Apilarlos todos en una forma de columna e ir sumando posición por posición. ¿Sí, chicos? Y bueno, en este segundo ejercicio nos piden calcular la suma de los 21 primeros números naturales. ¿Cuáles son los 21 primeros números naturales? Vamos a empezar obviamente por el 1, por el 2, por el 3, porque aquí en ningún momento me dice que sean impares, que sean pares o que sean multiplicados. No. Simplemente me dice que son los 21 primeros. Por lo tanto, voy a asumir que voy a empezar desde el 1 hasta el 21. y 1. La suma de todos esos números ¿cuánto me da? Ojo, acá hay una fórmula, ¿verdad? ¿Recuerdan? La fórmula para hallar la suma de los n primeros números enteros positivos 1 más 2 más 3. Más regalado no puede estar la tarea. ¿Sí? Muy bien. Ese sería nuestra clase de hoy, chicos, sobre, ¿no? Los números, sobre las sumas notables que existen. ¿Sí, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo quedó entendido, chicos? ¿Entendieron? Muy bien, chicos, muy bien, me parece muy bien.